Pa, 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 la. A la hora. Pa, la, la, la. A la hora de cenar, de hecho, en un programa. El cual se llama el cuarto milenio. Con un mundo que lo mete, mi ego se caga. Y yo soy el primero, que me lo tomo en serio. Escucho algún ruido, apago la tele y me quito el medio. Luma por aquí, luma por allá. Aquí hay más plumas que en el suelo de un porral Analizan todos los palos y te dicen si es un fantasma o un marciano Ellos se lo curan porque le echa un montón de horas Pero hay un enigma que todavía no ha habido quien lo coja Aquí en Carajo salió el niño de la Pantoa Si usted va este año a la carpa y me ve a mí llegar Venga, firao por detrás, venga, firao por detrás Advertencia, advertencia, cuidadito los que vayan a la carpa Aviso navegante Y vean a estos que salieron del Teatro Romano El cumple es muy chiricotero y además Eugenio, como hacía el añorado Paco Alba Con su estribillito en mitad del cumple No posterior, sino durante En medio, en medio Él siempre decía, Paco Alba decía que mataba el chiste Lo recordaba el otro día Miguel Villanueva Sí, pero es verdad que Paco Alba decía que el estribillo mataba el cumple Que mataba el chiste del cumple Y Paco Alba en algunos cumple metía un chiste en medio Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.